Así amaneció la población de Churumani, totalmente militarizada, después del anuncio del CEDES donde se conoció el contagio de una persona de 23 años y de sexo masculino en este municipio de Suyungas. Se encapsulará a 96 horas la población, así lo informó el coronel Rocavado. Estamos cerrando Churumani para que no se propague y tomemos los recaudos necesarios en la localidad, no vamos a circular los días jueves, viernes, sábado y domingo, hasta detectar a todas las personas que están inmersas en el contagio y evitar la propagación. El abastecimiento de alimentos queda suspendido hasta el día lunes. También se determinó el cierre de bancos por la estrategia de contención ante el coronavirus COVID-19. Los controles serán estrictos y se multarán a los ciudadanos quien cumplan esta medida. La Policía Militares junto con las autoridades conformaron un comité de emergencia que tomarán nuevas medidas. Este sería el primer caso de coronavirus en la localidad de Los Yungas.